La reina no asistirá a la inauguración de una nueva estatua de la princesa Diana en el palacio de Kensington la próxima semana, ya que estará en Escocia. El príncipe Harry está volando desde California para la ocasión, a pesar de las tensiones con la familia real en general. William también asistirá a la inauguración, que tendrá lugar el jueves 1 de julio. Sin embargo, la monarca concluirá su viaje a Escocia, que está diseñado para promover la innovación y la cultura del país. Durante su visita permanecerá en el palacio de Holyrood House en Edimburgo. La reina visitará organizaciones benéficas y empresas en la capital escocesa, Glasgow y Stirling. El príncipe Carlos también estará en Escocia cuando Harry regrese a suelo británico. Harry y William no se han conocido desde el funeral del príncipe Felipe en abril, cuando fueron fotografiados hablando después del servicio en el castillo de Windsor. Las relaciones entre los Sussex y los principales miembros de la realeza se deterioraron drásticamente en marzo, cuando la pareja concedió una entrevista explosiva a la leyenda del programa de entrevistas estadounidense Oprah Winfrey. Meghan alegó que hubo preocupaciones y conversaciones dentro de la familia sobre el tono de piel de Archie, antes de su nacimiento en 2019. La duquesa también afirmó que luchó por obtener apoyo de salud mental dentro del sistema real, dijeron. La duquesa ha visto evolucionar este proyecto desde su concepción y ahora hasta el artículo terminado y sin duda quiere estar ahí para apoyar a su marzo. Sin duda habrá tensiones entre los Cambridge y Harry, pero todos reconocen que a pesar de los problemas obvios y profundamente arraigados entre ellos quieren que el día sea únicamente sobre el legado perdurable de la princesa de Gales. La reina estará acompañada en Escocia por el príncipe William el lunes y luego por la princesa Anna el miércoles. Las cifras publicadas con las cuentas financieras anuales de la reina revelaron que Charles continuó pagando a los Sussex una suma sustancial hasta el verano de 2020. CAPTRE Israel en cuanto a losonde se absolutely enrichir el proyecto desde el momento en el momento en el momento en el respectivo de catalogación. Gracias.